parecían truenos ha sido una de las visiones más increíbles que he presenciado bajo el agua la bola de carnada se dispersa revelando el otro espectáculo que han venido a presenciar los científicos flotábamos en el océano y un enorme banco de tiburones martillo estaba abajo en las profundidades y ese era el banco que estaba esperando ver su número sigue siendo bajo este año pero una vez haya pasado el niño los martillos deberían regresar ha sido más que alucinante una inmersión increíble ha sido increíble no había visto nunca nada igual ¿cómo la puntuarías? yo diría que es la mejor inmersión que he vivido sin dudarlo a pesar del impacto causado por el cambio climático y la pesca Darwin y Wolf siguen prosperando su reputación de ser la zona con más tiburones del mundo no es sólo de palabra los datos recopilados por la fundación Charles Darwin muestran que Darwin y Wolf albergan la mayor biomasa de tiburones del planeta parece ser el lugar más primitivo que se pueda encontrar con muchos peces, muchos tiburones es uno de los raros lugares de la Tierra una máquina del tiempo en que vemos el océano del pasado ha sido magnífico pero el niño también les ha permitido echar una ojeada al futuro ¿a cómo podría acabar siendo el lugar sin más y mejor protección? en estos momentos en más de un 99% de la reserva marina está permitida la pesca para los pescadores locales si las especies comerciales y los tiburones siguen en descenso las galápagos se convertirán en un lugar corriente en algo que podemos encontrar en otras partes ese es el riesgo para Ecuador afortunadamente el trabajo del equipo Pristine Seas de la fundación Charles Darwin e innumerables otros ha dado resultados en la nación el presidente constitucional de la República Economista Rafael Correa procederá a la firma del decreto presidencial el nuevo santuario marino firmado y legislado incluye 38.000 kilómetros cuadrados donde está totalmente prohibido pescar es una gigantesca victoria para las galápagos y para el mar el océano para usted personalmente ¿qué significa? el futuro Ecuador tiene cinco veces más superficie oceánica que superficie terrestre quisiera decirles que Ecuador es el primer país y hasta ahora el único que en su constitución otorga la naturaleza derecho entonces consideramos la naturaleza como sujeto derecho porque hay fuente de vida las galápagos no se parecen a ningún otro lugar del planeta su valor su valor global es inmensurable son insustituibles hace casi 200 años Charles Darwin visitó estas islas un lugar tan singular que cambió nuestra comprensión del planeta para siempre pero bajo el agua hay un mundo que ni el propio Darwin podría haberse imaginado tan extraño mágico y frágil como el que encontramos en tierra no que no todo sea entonces no